Integrante de la Unión de Presas y Presos Políticos condenan las agresiones por parte de la policía a manifestantes llevadas a cabo el día de ayer en un centro comercial de la capital. Eso se condena, ese fue un acto inhumano porque eran personas que están gritando libertad para nuestros presos políticos, democracia para Nicaragua, y al final de todo la agresión al periodista Armando Maya es criminal, y yo creo que eso son de las cosas que uno no puede olvidar y mucho menos perdonar porque lo hacen de una forma vil y cruel y lo hacen con las intenciones de hacer daño. Igual de la forma que trataron de agredir a Saida o a Kenia, son cosas inhumanas ya que ellos están actuando de una forma demasiado vil. Kevin Solís además afirma que la demanda por la liberación de los manifestantes encarcelados y justicia por los asesinados continúa en pie. Nosotros vamos a seguir firmes, seguimos en el pie de lucha exigiendo la libertad para nuestros presos políticos que están en las mazmorras de la modelo, las mazmorras de diferentes penales del país, igualmente la democracización de Nicaragua y libertad y que se nos deje manifestar tranquilamente porque nosotros manifestamos por un bien en común para el país entero que la policía en este momento no lo entiende porque están cegados por su fanatismo, porque estamos claros de que ellos han tomado una posición bastante clara de qué lado están, que están con el Frente Sandinista, con este gobierno dictador que solo ha matado al pueblo, y nosotros condenamos los más de 300 muertos, el encierro de las personas, los secuestros, las torturas y vamos a seguir firmes hasta que logremos hacer un cambio de verdad. Noticias 12, Teresa Reyes.